La troleada que América se llevó en el Twitter oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz puede ser una señal de lo que le espera a los amarillos en su visita a los escualos. Y es que en las últimas cuatro veces que América ha jugado ante Veracruz en el puerto, en dos ocasiones las águilas salieron desplumadas con sendas goleadas de 4-0 en contra. La última sucedió durante el clausero 2015. A cambio, los amarillos solo han podido vencer en una ocasión a los escualos en tierras carochas. Peor luce el panorama para los emplumados y se toma en cuenta que no podrán contar con su hombre gol, toda vez que Oribe Peralta anda en tierras brasileñas defendiendo el oro ganado por México hace cuatro años en Londres. Habrá que ver si Silvio Romero puede con el paquete de cubrir la cuota goleadora que aportaba el Hermoso, o como en la fecha anterior en el Azteca, las águilas vuelven a salir con el pico recortado y goleado, tal como se las aplicaron los tigres del Tuca Ferretti en propia casa. ¡Gracias!